Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. El comandante del Departamento de Policía Arauca denunció que muchas personas estarían utilizando la línea de emergencia 123 solo para tomar del pelo y no para denunciar hechos. Para recolectar la información que necesitan los hombres que integran las patrullas para atender los casos. Pero como manifestaba, de 600 llamadas, 100 de las que han ingresado han sido para insultar, para echar chistes, para poner música, ponen a niños allí a llamar. Entonces la invitación es a todos los ciudadanos hacer un buen uso de este servicio a los padres de familia para aprender a educar a nuestros menores de edad de para qué es que están utilizadas esas líneas. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, se han interpuesto varios comparendos por las bromas a la línea 123. Imponer los comparendos correspondientes para que las personas, como lo establece el Código de Policía en su artículo 37, sean citadas para que den explicaciones de las conductas y de los hechos que se vienen presentando por el uso inadecuado de la línea 123. El alto oficial afirmó que con los registros de la Policía Nacional se le hace seguimiento a los números que marcan a esta línea de emergencia. Los registros que nosotros tenemos ahí en el CAD, donde se dejan identificadas las llamadas, donde identificamos ya sean los celulares o las líneas fijas, hay un registro de las direcciones y nosotros con eso citamos a las personas que corresponden. Con las llamadas que son utilizadas por personas para solo bromas, estarían ocupando la línea de emergencia para otras necesidades. Claro, porque mientras que la policía perfectamente puede estar atendiendo algunos otros eventos donde nos están requiriendo, pues nos desgastan y pues eso deja de priorizarse el servicio. Por eso es importante aquí el papel que juega la comunidad a la hora de usarlas muy bien, las líneas de emergencia. Los comparendos interpuestos a estas personas son económicos y no pedagógicos. No, no, no pedagógicos no. Es para que den cuentas ante la inspección de policía. Esto, lo que quiero indicar es que esto puede generar una multa tipo 2, que son alrededor de 208 mil pesos colombianos. Hay 600 llamadas que recibe la línea de emergencia, 1, 2, 3 de la Policía Nacional en Arauca, 100 son por personas para tomar del pelo. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, keyespère.